Música Psicológicamente la pandemia ha tocado a todo el mundo y estos centros que tenemos, tenemos que abrirlos a todo el mundo porque no podemos excluir a gente que no sea de una asociación o gente que no sea de un casal Tenemos que tener mucho cuidado aún, aún no hemos salido del 100% de la pandemia Tenemos que ser muy responsables por parte del Ayuntamiento de todas las actividades que se hacen y ellos deben entender, que lo entienden perfectamente los cortes que hace el Ayuntamiento, sobre todo en aforo Música Necesitamos también relacionarnos con la gente, los críos que jueguen que tengan el ambiente como siempre han tenido porque los críos son una referencia muy importante para nosotros y nos han enseñado muchas cosas Fem una labor muy social porque hay muchas señoras que si no venen a puntas no surten de casa y es la excusa que tienen para poder salir, socializar, estar con gente hablar de cualquier tontería, es igual la cuestión es que pueden estar con otra gente Para mí ha sido muy importante recuperar la normalidad dentro de lo que cabe porque después de todo esto que hemos pasado, anímicamente, sobre todo, ya lo necesitábamos y estoy, la verdad, muy contenta y me encuentro muy bien después de empezar otra vez con la actividad fiesta de Pilates Música